Música No te olvides suscribirte a nuestro canal Prof. Gerald Aquí estamos estudiantes del octavo grado En este momento una vez más Prof. Gerald te saluda Y vamos a trabajar el contenido 4.2 Que es la relación entre los elementos del patrón del cono Y está en la página 155 Bien, vamos a leer el pre-saber Y dice, utilizando las fórmulas de la clase anterior Determina las medidas de los siguientes elementos Número 1, el radio R Dado el ángulo central, teta, del sector circular Y la generatriz G del cono Bien, recordemos las fórmulas Que vimos en la clase anterior Donde obteníamos la longitud Que se podía encontrar Por dos formas Una La de longitud es igual a 2 por pi por R Y la otra es El ángulo central Sobre 180 Por pi Por generatriz Eso es importante recordarlo Ahora Ahora La relación entre ellas Vamos a obtener lo que es El radio R Nos da el ángulo central Del sector circular Y la generatriz Ahora Si la relacionamos En este momento Nos va a quedar De la siguiente forma 2 por pi por R Vamos a igualarlo Esto es igual al ángulo central Sobre 180 grados Por pi Por generatriz Entonces lo que queremos es La fórmula de lo que es el radio Si Entonces radio Queda prácticamente Solo Y 2 por pi Está multiplicando Pasa a dividir A todo esto Entonces Nos va a quedar el ángulo central Pi y generatriz Están en el numerador Sobre 180 grados Por 2 pi Ahora Veamos acá Vamos a eliminar En este caso El valor de pi Y 2 Se va a multiplicar Por 180 Entonces Que nos queda Nos queda En este momento Vamos a dejarlo acá El ángulo central Entre 108 por 2 360 grados Por generatriz Ese sería Lo que es Utilizando las fórmulas Vamos a Determinar El valor de R Ya lo tenemos Ahí Ahora Leamos lo que es El Segundo enunciado Dice de la manera Siguiente El ángulo central Del sector circular Dada la generatriz Y el radio R Del con Bien Entonces Vamos a Determinarlo A través De esta fórmula Si Entonces Vamos a encontrar El ángulo central Fíjate bien El ángulo central Está en el numerador Sobre 360 Por generatriz Está en el numerador Que vamos a hacer 360 Lo pasamos acá Al numerador Y generatriz Lo que es Lo pasamos En el Denominador Si Y nos va a quedar De esta manera 360 360 R Sobre generatriz Esto es igual Al ángulo central Entonces Ya de una forma Más ordenada El ángulo central Va a ser igual A 360 grados Sobre generatriz Por R En este caso Vamos ahora a trabajar Con el tercero La generatriz G Dado el ángulo central Y la longitud Del arco del sector circular Una vez más Tomamos de base Esta Y ahora ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Ah Lo que vamos a encontrar Es La generatriz Fíjate bien 360 Pasa acá Y el ángulo Pasa abajo Y nos va a quedar Despejada La variable Y Entonces Nos queda 360 R Sobre el ángulo central Esto es igual A la generatriz Ya entonces De una forma Ordenada Más Explícita Sería 360 Grados Sobre el ángulo Por Lo que es El radio Y culminamos Con el número 4 La generatriz G Dado el ángulo central Y del arco Del sector Circular Ahora Ahora Fíjate Nos pide la generatriz Dado el ángulo central Tenemos acá Y Del arco Del sector Circular El arco Entonces Veamos La siguiente Vamos a Nos vamos a basar De esta fórmula Para poder Lo que es Encontrar La generatriz Porque nos está pidiendo Con el lado central Y Del arco Del sector Circular L Ahí está Entonces Terminemos acá Vamos a despejar Lo que es G Fíjate Está de esta forma Por pi Por generatriz Pi Va a pasar A dividir 180 Va a pasar A multiplicar Y el ángulo central También Lo que es Va a pasar ¿A qué? Va a pasar A dividir Entonces Si lo vemos De esa forma Nos va a quedar 180 grados L Todo esto Sobre el ángulo central Por pi Es igual A Generatriz Ahora Ahora Dejémoslo ya De una forma Más ordenada Generatriz Va a ser igual A 180 grados Sobre el ángulo Por pi Por pi Por lo que es L Ahora Para tener una mejor Comprensión Vamos a realizar Este ejercicio Ahora vamos a resolver El ejercicio Tomando en cuenta Las fórmulas Donde dice Encuentre el ángulo central Del sector circular Dada la generatriz Dada la generatriz Y el radio del cono Que es 4 centímetros Y la generatriz Nos da De 30 Vamos a encontrar El ángulo central Recordemos La igualación De la fórmula 2 pi Por r Es igual Al ángulo central Sobre 180 grados Por pi Por generatriz Vamos a despejar Y luego vamos a sustituir Los valores Entonces Este pasa a multiplicar Acá Me va a quedar 180 grados Si Por 2 Por pi Por radio Todo esto Sobre pi Por generatriz Para que me Quede lo que es El ángulo central Donde pi Se elimina Entonces Al multiplicarlo Vamos a pasar A este lado 2 por 180 Es 360 grados Sobre la generatriz Por el valor De pi Ahora si Sustituyamos Entonces 360 grados Entre la generatriz ¿Cuánto mide? 30 centímetros Por el radio ¿Cuánto mide? 4 centímetros Y eliminamos acá Centímetros con centímetros Podemos simplificar 4 con 30 O 30 con 360 Si le sacamos mitad La mitad de 30 es 15 Ahora 360 y 15 Tienen lo que es Quinta Quinta de 15 Es 3 Y quinta de 360 es 72 Vemos que 72 Vemos que 72 Con 2 En este caso 72 y 3 Puedo seguir simplificando Tiene tercero 24 Ahora multiplicamos 24 por 2 En este caso Nos va a dar 48 grados Y es ahí Donde encontramos El ángulo central Donde La generatriz Es de 30 centímetros Y el radio Es de 4 centímetros Ahí culminamos Entonces el contenido Gracias por su atención Prestable